El presidente de Lentur, Eduardo Otero, se reunió hoy en Mar Chiquita con secretarios y directores de turismo de la costa bonaerense con el objetivo de acompañar o enfrentar el paquete de beneficios que anunció la gobernadora María Eugenia Vidal exclusivamente para la ciudad de Mar del Plata. Estos municipios, al igual que Necoche, se encuentran en pleno desarrollo de estrategias para la campaña de promoción de verano y esperan que las medidas del Ejecutivo se hagan extensivas a todos. Somos los primeros en ponernos en estado de alerta y quienes llevaremos la voz de toda la gente de nuestro distrito a la nueva subsecretaria de turismo de la provincia, una vez designada, o incluso a la gobernadora para que se revea el tema de una medida claramente desfavorable para el resto de los destinos de la costa atlántica, sostuvo Otero en un comunicado de prensa. Esta semana la gobernadora anunció el programa Mar del Plata te hace feliz, con beneficios para que una familia tipo gaste durante sus vacaciones un 40% menos que en otros destinos turísticos como Brasil o Uruguay. Esta va a ser la mejor temporada que podamos recordar, aseguró durante un acto ante empresarios y representantes de las cámaras de turismo y hotelería. En ese marco, el Banco Provincia va a ofrecer descuentos en hotelería, gastronomía y espectáculos. Habrá playas públicas interactivas, actividades recreativas para todas las edades y ciclos de música, entre otros beneficios.